muy buenas noches amigos amigas bienvenidos a otro vídeo de tiendita los bolis hoy te vamos a enseñar un proyecto que yo hice bueno yo hice la grabación porque mire la cara y de mi esposa y mi hija como que tú que canijo verdad yo hice la grabación pero pues es que a veces en la escuela que pues se deciden que vamos a dar tanta lana vamos a comprar unas catrinas y después no todos dieron no se alcanzó a dar y bla 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 pues los papás lo tienen que hacer en casa y por papás me refiero a las amas de casa las mamás ahora entonces tenía yo una idea de hacerlo con porque de unos vídeos de cómo lo hacen con botellas de refresco y pues los rellenan de papel y le dije a mi esposa porque se me ocurrió en la parte de abajo esto rellenarlo con unas piedritas y con con arena para que le dé más peso para que no se moviera y ya lo demás con un poco de papel pero en vez de estar haciendo todo aquí pegando papel y todo pues mi esposa pues que es la más creativa de la casa se compró esta se compró esta catrina esta catrina de fomi y pues ya se le puso un palo atrás ok así que paso número uno pues te compras tu catrina ok te compras esta calaca de fomi esta hasta aquí ahorita le estuvimos midiendo y hasta aquí mide 53 centímetros lo cual quiere decir que por aquí nos va dando 50 que es la altura que nos pidieron en la escuela paso número 2 no te compres un chesco y no te lo tomes recicla ve a ver a dónde hay una botella por ahí tirada la usas la dabas bien la rellenas ok arena piedra con lo que tengas para que esté un poco pesada esto porque lo van a exponer afuera de la primaria a ver si en ese día podemos ir y grabar para mostrarte se rellena consigues tu palito de bandera se pega atrás de la catrina y esto se pega con silicón lo pegas ahora con silicón y posteriormente se mete a la botella y a esto le da la firmeza este fíjate que nada más es el primer paso y ahorita estábamos platicando con mi esposa y le digo no pues ponle unas plumitas y dice pero hay que comprarlas pero qué crees chachachán chan tenemos este plumero y tiene colores morados de esos colores así que se usan ahorita para estas fechas así que pues a ver si mañana le pegamos uno se los va a quitar y vamos a desplumar el plumero y vamos a ponerlos aquí o no sé dónde va a dar la creatividad de mi esposa y no creas que termina aquí ok mañana esto se va a forrar con papel que con papel china o con papel crepe va a comprar otro foamy naranja para taparle aquí para que no se vea el palito ahora que se vea lo menos posible y a ver qué más decoraciones le podemos poner con el plumero a lo mejor encontrar unas piedritas ahí brillosas para pegarle o a lo mejor hasta ahorita viendo se me está ocurriendo aquí en los ojos se puede poner unos diamantitos ahora a lo mejor pintarle unos dientes que se yo pero esta es la primera parte de haciendo una catrina de 50 centímetros bien fácil puedes ahorrar cuánto costó la catrina está nos costó 35 pesos y lo demás lo estamos haciendo con material reciclado material que ya tenemos en casa porque en el jardín y bueno en el centro hacia abajo del mercado donde luego te ha grabado otros vídeos hay una casa de que casa cultural se llama donde venden las catrinas está por copel a un lado del estacionamiento es algo de cultura ahí venden artesanías casa del artesano se llama así de las artesanías ahí ellos te hacen uno en 150 pesos aquí hemos invertido 35 silicón todos los demás aquí tenemos la botella pues la agarramos de una bolsa que tengo ahí de las que reciclamos verdad así que pues de todo reciclado y hasta ahorita nos costó 35 pesos yo creo que cuanto mucho vamos a gastar otros 30 pesos no en el en el papel china o crepe o menos dice mi esposa ya en la segunda parte de cómo hacer tu catrina para la escuela te voy a decir los costos exactos así que ahorita apunta esta catrina nos costó 35 y ya en el segundo vídeo te seguimos platicando y vemos el producto terminado ok así que ponen tus comentarios que más le podemos ayudar puede añadir que más le podemos agregar danos una idea para que nos quede ahora sí bien chido para que para mi hija pues se luzca en la escuela verdad hija saluda dile que se suscriban bueno un poquito tímidos tímidas pero si ya se les va a quitar luego así que no olvides suscribirte regálame tu like comparte y nos vemos en el próximo vídeo de tiendita los bolis esto es haciendo una catrina parte 1 adiós